Presentan listas con integrantes del interior del departamento que apoyarán a la candidatura de Ricardo Javier a la Intendencia. Sí, arrancamos ayer con el lanzamiento de la lista 8008 que encabeza Miguel Gómez en Topador y que realmente fue satisfacción para todos nosotros porque es lo que nosotros hemos luchado, que el interior profundo esté representado y Miguel Gómez bien lo hace. Y bueno, pretendíamos que esa lista fuera toda del interior y se logró, los 21 integrantes son 20 personas de Topador y una persona de 19 de Topador, una de Yacaré y una de Paguero. La integración de la lista 8008 que va a estar en vereda del Frente Amplio en esta elección departamental buscando un lugar en la Junta Departamental, ¿no? Quienes la lideramos apoyando la candidatura de Talo Javier. ¿Usted encabeza esa lista? Sí, esa y 8 listas más. Que cabe resaltar un argumento de unidad que no se habla mucho y en realidad se ha considerado que el hecho de que encabece tantas listas da la pauta de que, bueno, mi único anhelo es llegar a la Junta a cualquier manera, ¿no? Aclararle a la ciudadanía que nosotros hemos aceptado este desafío que quedó ahora pendiente de aquello que dijimos al principio que íbamos a apoyar las tres candidaturas. Al no haber acuerdo entre los tres candidatos solo con Javier, todas las listas que vinieron de Montevideo a darnos apoyo, lo estamos apoyando a Javier a la Intendencia. Y encabezamos casi todas ellas. En una situación bastante, si se quiere, anómala en cuanto a que uno pretendía o siempre pretende acumular para llegar más fácilmente a la Junta Departamental. En este caso, todas mis listas o las que yo encabezo corren por sí solas. O sea, para llegar a Edil con cada una de las listas yo tengo que lograr tener los votos necesarios para ir a la Junta, ¿no? O sea, no me acumulan. Si bien la lista más votada dentro de ese sublema que se llama Sumemos hace entreverar todos los sectores que están apoyando a Taro Javier en igualdad de condiciones. Lo cual para nosotros el primer desafío es sentirnos que somos más frenteamplistas que nunca y con un criterio de unidad hemos aceptado ese desafío para que acumulemos primero que nada al lema partido Frente Amplio. Y después veremos si podemos salir Edil. Es uno de los objetivos, obviamente, pero no el primordial. El primero es que gane el Frente Amplio y que podamos recuperar la Intendencia de Artig.